Bueno, esto es una situación que ingresa el día viernes. Ingresa en primer momento desde el director del hospital de niños, el doctor González Carrillo, que me llama al teléfono oficial dando cuenta de una situación de extrema gravedad. Si bien las situaciones de vulneración son graves, en este caso la gravedad era de que un niño que había entrado con muchísimos golpes, con politraumatismo varios, y con, en principio, entendemos de lo que dice el diagnóstico del hospital, es con síntomas de abuso sexual. No solamente ingresa el niño, el reporte, sino además ingresa la situación de su hermanita que tiene un año y un mes. Ambos, mientras el niñito se encontraba con vida, se adoptó una medida de protección excepcional de derechos porque esa es nuestra función, es decir, tomar las medidas dentro de nuestra esfera de competencia para alejarlos provisoriamente de su centro de vida, lo que no implica que esa provisoriedad no se torne definitiva al no encontrar adultos responsables y cuidadores de niños. La niña en este momento se encuentra internada, como es de público conocimiento, en el hospital, desde el primer momento con presencia de personal acompañante de la subsecretaría, sin intervención de ningún tipo de familiar, es decir, que la niña se encuentra retirada de los familiares directos o indirectos y se encuentra ingresada dentro del sistema de protección por el cual la niña no puede estar en contacto con ninguno de los familiares. ¿La mamá había sido víctima de violencia doméstica también? ¿Esto es un dato que ustedes lo han podido corroborar? Nosotros estamos corroborando con la información de lo que van trayendo distintos actores y en principio la señora de 20 años podría llegar a ser pasible de violencia doméstica. Esto no se puede determinar con una sola intervención, sino uno tiene que recabar en el territorio qué es lo que sucede para poder pensar normas de prevención y de cuidado, porque obviamente la ideal sería que no lleguen a esta instancia para retirar a los niños con todas estas vulneraciones. Más allá de este caso puntual, en términos generales, en el último tiempo, en los últimos meses, se han tenido un incremento de denuncias sobre estos casos, tanto violencia contra niños como casos de uso sexual. ¿Cuáles son las estadísticas? Hasta el momento, de acuerdo, nosotros tenemos la subsecretaria Zuna, lo cual abarca la dirección de Santa Fe, que implica las delegaciones de Vera, Reconquista y Rafaela, y las de Rosario, que abarca, la dirección de Rosario abarca las delegaciones de Villa Constitución, San Lorenzo y Venado Tuarto. Más precisamente la de Centro Norte, por consultas o por llamados de distintos organismos, de distintos actores, nosotros tenemos constatado dentro del registro 64 a noticiamientos de maltrato y de delitos contra integridad sexual. ¿Eso durante qué tiempo? ¿Durante qué periodo? De enero hasta agosto del 2018. También hay que sumarle las delegaciones de Vera, Reconquista y Rafaela, en el cual en total hasta el día, sin contar lo que sucedió el fin de semana, porque no han sido estos niños, sino que han sido cuatro más también, de las medidas, son 119 casos en lo que va del año. ¿Edades? De 0 a 13 hay una franja importante, ahí se divide entre niñas y niños, y de 13 a 18 años de edad. Vemos que en los meses de marzo, abril, agosto, se han incrementado con un promedio de 8 casos por mes.